El programa que sintonizamos en las mañanas es Nota Eclesial por Radio Natividad. Nota Eclesial, ¿qué dijo el Papa Francisco? Revisemos el mensaje del Papa Francisco para esta jornada mundial de El Enfermo, de oración por los enfermos. Es este día, cada 11 de febrero, con la celebración de Nuestra Señora de Lourdes, jornada de oración por los enfermos. Y el Papa también publica un mensaje a los enfermos, también a los operadores sanitarios, a los hospitales, a los trabajadores de atención, a los pacientes, a los médicos, a los enfermeros y enfermeras. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Mateo 11.28, esta es la cita bíblica que ofrece el mensaje del Papa para este año. Queridos hermanos y hermanas, las palabras que pronuncia Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré, indican el camino misterioso de la gracia que se revela a los sencillos. Y ofrece alivio a quienes están cansados, fatigados, enfermos. Estas palabras expresan la solidaridad del Hijo del Hombre Jesucristo ante una humanidad afligida y que sufre. ¿Cuántas personas padecen en el cuerpo y en el espíritu? Jesús dice a todos, acudan a él, vengan a mí. Y les promete alivio y consuelo. Cuando Jesús dice esto, tiene ante sus ojos a las personas que encuentra todos los días por el camino de Galilea. Mucha gente sencilla, pobres, enfermos, pecadores, marginados, del peso de la ley del sistema social opresivo. Esta gente lo ha seguido siempre para escuchar su palabra, una palabra que daba esperanza. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. En esta jornada mundial del enfermo, vigésima octava, jornada mundial del enfermo, Jesús dirige una invitación a los enfermos y a los oprimidos, a los pobres que saben que dependen completamente de Dios y que heridos por el peso de la prueba, necesitan ser curados. Jesucristo, a quien siente angustia por su propia situación de fragilidad, dolor y debilidad, no impone leyes, sino que ofrece su misericordia, es decir, su persona salvadora. Jesús mira a la humanidad herida, tiene ojos que ven, que se dan cuenta porque miran profundamente, no corren indiferentes, sino que se detienen y abrazan a todos los hombres, a cada hombre en su condición de salud, a cada enfermo que lo permite, es abrazado por Jesús, sin descartar a nadie, e invita a cada uno a entrar en su vida para experimentar la ternura. Este es el sentido, esta es la invitación de Jesús en el Evangelio para nuestros hermanos enfermos. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Algo que menciona el Papa aquí, es importante resaltar, es que dependemos en el momento de la enfermedad solamente de Dios. En el momento de la enfermedad, de la aflicción, del dolor, dependemos de Dios. Para conseguir ese consuelo, para conseguir fortaleza en el momento del dolor, de la enfermedad, debemos acercarnos al Señor. Hermanos enfermos, pacientes, hermanos que están en reposo, en recuperación, busquemos a Dios en medio de la enfermedad, busquemos a Jesús en medio de la enfermedad para sentir el consuelo, para sentir la salud de su presencia, para sentir la gracia de su compañía. No cerremos nuestro corazón, ni cerremos nuestra enfermedad, porque también es una tentación de querer esconder nuestra enfermedad ante Dios, de desaprovechar esa oportunidad que tenemos para acercarnos a Dios de la enfermedad. Es una importante oportunidad también para ofrecerle nuestra vida a Dios, así como es una oportunidad para todos para hacer una obra de misericordia, para acompañar a los hermanos enfermos, para escucharlos, para hablarles, para ayudarles, para curarles. También es una oportunidad para el enfermo, para la persona que vive una enfermedad grave o leve, de entregarse a Dios, de entregar su vida a Dios, de dar un sí definitivo a Dios, un momento de conversión a través de la enfermedad, entendiendo que es un llamado también del Señor, para que allí aceptemos que solamente dependemos de Él. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. 10.51 minutos, ya venimos para seguir revisando este mensaje de la Jornada Mundial del Enfermo. Pueden enviar sus intenciones de oración por los enfermos al 0414-700-1533. Pueden enviar sus intenciones de oración por los enfermos al 0414-700-1533. Fui elegido en el tiempo de más necesidad, llegaste a despertar con fuerza deseos de santidad, y con poder en tu discurso tú vienes a renovar. Que tu mensaje sea mi luz Y con valor luchar por ser un instrumento Que nos lance a la verdad Misionero de humildad Tu vida que me enseña a amar Vamos a salir hoy juntos hoy Vamos a conquistar Al mundo entero transformar Nos has querido demostrar Que Cristo está de nuestro lado Y no podemos fracasar Un mundo en busca de un impulso Una razón para cambiar Y desprenderse de sus ojos Dar un paso y caminar Tú no te ves a la cruz Sin vacilar Que Cristo está de nuestro lado Hoy no podemos fracasar Cuenta la cruz Y desprenderse de sus ojos Que la cruz mantiene Y desprenderse de sus ojos Y desprenderse de sus ojos Y desprenderse de sus ojos Quiero una religión, la Dios de ti Jesús no se quedó en el balcón, se metió un corazón, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Que Cristo está de nuestro lado y es momento de empezar. ¿Por dónde empezamos? Por vos y por mí.